Hijo Hijo Hay tantas mujeres Si que le manejo yo Miren, ¿sabes qué es? Ya está el club, la picha anda en el club Yo me lo llevo, que no me lo llevan para andar acá en la picha ¿Y qué es? La lata Cama, llévesela usted Cama, llévesela Y ahí puede manejarla Quise los guantes Ahí está, dale, pues Ya dejaste la cama por aquí No, ahí está, pero no hay... No, yo no tengo que ayudarle ahí ¿Y cuál está vos, pues, sapo? ¿Sapo? Ah, no, ahí está yo hasta, pues Y la cama, quise los guantes Vaya, yo le costaba hacer a ustedes Vaya, yo te voy el carro Cámalo El filo, póngalo para arriba y lo llevan a la espalda Vaya, sigue ahí, ve No, quédale No, quédale Tenga cuidado con el filo Tenga cuidado con el filo Tenga cuidado con el filo, porque si le va a dar la mano El primer grupo, ¿qué falta? Cámalo 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 El primer grupo, ¿qué falta? El primer grupo Ok Debo leer El primer grupo El primer grupo El primer grupo El primer grupo ¿Qué pasó? Vémosle todos Vámonos 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 Vámonos, vámonos Es que sí están lejos Es que se fueron mal aquí Vámonos Ahora Vámonos 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 ¡Vámonos, vámonos! ¡Vémosle, démosle, démosle! ¡Ay, sí! ¡Tenemos que darle! ¿Qué número de casa es? ¡Está en el número 19! ¡Esperen que venga todo! Para que así no vean que algo falte o algo así. ¡Sí, casa de Israel! ¡Una familia! ¡Ok! ¡Estamos listos! ¡Señor en el número 19! ¿Es la casita al fondo? ¡Sí, una media ahí! ¡Ok! ¡Apa, aquí va! ¡Una media! ¿Una media! ¿Una media? ¡Una media! una y media una y media la que trae el diablo es una cuidado, cuidado ok una canasta ok como se llama gordo? se llama Eusebio Eusebio ok Eusebio que rico venir por aquí bien fresquito delicioso con una maquita una dormida bajo un palito bueno si debajo de ese morro bien bonito buenas buenas tardes buenas tardes buenas tardes ah señora Eusebio bueno si bueno por aquí le van a entregar una oceana y media de láminas y su canasta vaya muy agradecido muchas gracias no puedo hablar bueno bueno no se preocupe muchas gracias por todo bueno así es así es bueno pues cuídense mucho que pase un feliz día espero que se recupere pronto le van a entregar le van a entregar le van a entregar una docena pesa bastante pesa más que una media docena eso lleno precioso a donde esta ese precioso es el precioso hermoso lleno precioso precioso ya esta cansado ay dios vamos démosle tenemos que alcanzar al otro equipo por aquí andamos ahi estuvo ok ok ya estuvo ahí ok a ver vamos con el otro vuela que bonito se ven todos así ay si ay ay espérate hijo ando de un lado para otro ay espérate ay no dejan de las quince días que paso ay ay ya nos vamos a ir todos juntos ay 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 buenas tardes ay por aquí venimos ya le entregaron la lámina verdad si ya y muchas gracias que le entregaron la lámina gracias agradecida porque con la ayuda si ahora por fin va a poder colocar su lámina ya no se va a mojar tanto si mire pues como si así veo que esta bastante difícil hola chiquitín te regalaron 5 dólares si díganme hola que bonito gracias díganme ya le dijeron que durante cuantos días dentro de 15 días ajá si ya van a pasar si exacto para ver que si utilizaron la lámina asi para la oh ya esta esta nos evitando eh nos anda ayudando ya dejaron las llaves de aqui si allá se las dejo ah ok las patas las cosas si gracias agradecida la ayuda bueno esta bien bueno cuídese mucho que pase un feliz día adios bueno bueno hoy si nos toca hasta allá va como nos toca vivir en un montón si así se quente esta lloviendo bastante ajá imagínese que ya en la noche ya cuando el agua se le vaya metiendo debajo de la cama como tiene que ser anoche llovió mirame y como se llama y mi casa se me moja ajá y vos donde viviste ajá yo allá más allá le puedo enseñar ah va bien mi cama se me moja pues y y de que es tu cama y por que no te fuiste un nilo ajá porque como te acuerdes no tengo como se me mata para botella y siempre y tu cama de que es colchones si ajá pero esta viejita y apesta y vos de casualidad te llamas Johanna yo ajá es que la Johanna si era la Johanna cuando estaba chiquita si es vestida con chores así camisas así y gorra ajá y una su bicicleta yo no tengo bicicleta no tengo bicicleta por eso te la robaron no es que mire que mi mami me guardo una bicicleta ajá cuando tenia 7 años 7 ajá teléfono no tengo ya como ahorita ya se me apago ya la pantalla pero cuanto iba 7 ay dios todavía te dije a que se muere a que se muera es que como me llamaron para allá para allá se me olvidó no se arruina cuando se muere va no pero que si no se no se no se ya no se ve que lo va grabando ahorita van 22 ajá pero si y las camas que llevan todo día 8.20 son 70 verdad y lleva de carga ah pues si alcanza para terminarlo se alcanza no se me salió una una cosa como varicel y si me pica sabes cual es la del mono la del mono ajá la del mono eh y me dijo no ande jugando con eso ni bromeando si me pica pay y me regañó me dijo no deja andar diciendo eso va pues no lo digas vos el serampión de mono de verdad no lo digas vos fíjese que ahorita solo soy chibola una chibolita aquí una chibolita aquí como que es chibolota porque es así chibolota o sea me cuesta como imagina que tiene una chibolita aquí otra chibolita aquí otra aquí otra chibolota es aquí como se llama la chiboluda la chibolona no es el virus del mono y no aquel de la gordura pero antes había unas bolas de jabón que le decían la chibolona ajá si todavía hay chibolito el 4k le van a ir ahora chibolona ajá la chibolosa así se llama no porque no estoy tan bueno también había un jabón que era más chulón ah también el chulón es que con eso se bañaba uno eso se lo pasaba en el pelo pero cuando no estaba chulón por eso se lo pasaba en el pelo y ya van grandes chumazos así en la bola de jabón porque no se le caía uno al pelo porque hace ese tipo ah pero que pareces el pelo ajá por eso porque me echaba mucho chabón chabón jabón chulón tomando el sol hola aquí es la casa que la penulta no esta es la penúltima porque ya esta la última ya la voy a sacarlo dale 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 exacto tiene uy uno por ciento tiene nueve cincuenta y diez no dale saludo ya estuvo saludo ale a mi me saludo ale bye bye hasta que país dale 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 adiós la 21 mentira la 21 si este es ella quiere agradecer a ella ok